Esta final de 100 metros vallas. Eso sí, lo que parece claro es que habrá que correr en la marca que acreditó Don Harper en semifinales para ganar. Con la tensión que han ido acumulando estas mujeres, lo normal es que estén en esos 12.50 o menos. La puesta en acción. Ha salido muy bien por la calle número uno Rourke. En progresión también Bridget Foster. Don Harper que no va a tener la oportunidad de recuperar terreno. La victoria se la va a llevar por la calle número cuatro Bridget Foster Hilton. Pues una sorpresa.